Las clases, las clases. Bueno, vamos a... Llegó el momento de las insólitas. Ya está Beto, ¿no? Beto Valdés. En cualquier momento vamos con las insólitas y enseguida... Seguimos con tres por ahora, pero ya saben que hay bonus track. Bueno, Milagro Sala. Milagro Sala estuvo... Vieron que la visitó Evo Morales en el Día Histórico, según Ceci Devana, en el que... No, bueno... No te la voy a dejar pasar. No te la voy a dejar pasar. En el que Alberto Fernández... Yo me sumo a Devana. Gracias, Fede, gracias. Me sumo a Devana. Te agradeces y aguantes. Estuvo con... Están arrestos domiciliarios ella, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, recibió a Evo, el libro... Y después, este... Bueno, ahí estuvo. ¿Qué dijo algo? ¿Qué es lo que dijo? Ah, pidió sacar a los gorilas de la Argentina. Directamente, ¿eh? Pidió echar a todos los gorilas de la Argentina. No sé si el término gorila está en el código penal, como los delitos que sí le imputan a Milagro Sala. Ahí está, chocha. Fíjate que en la comitiva con el presidente viajó Gómez Alcorta, que es, fue mejor dicho, la abogada de Milagro Sala. Ah, tenés razón, me había olvidado de eso. Por eso formó parte de la comitiva, que viajó a Jujuy, acompañada en este día histórico, al presidente Evo Morales. Qué bárbaro. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Como si nada hubiera pasado. ¿Alberto dijo algo sobre si siguió existiendo con Milagro Sala? No dijo nada, ¿no? No, de hecho no se juntaron, no la vio. No, no la vio. A ver, esta imagen es impactante hoy de OPI Santa Cruz, doy el crédito, la publicó OPI Santa Cruz hace un ratito. Esto es el hospital de Río Gallegos, Santa Cruz. Miren lo que, miren la imagen, amplíala. Mirá. Hospital de Río Gallegos, hospital regional. Es el hospital más importante de la provincia generista por excelencia. Estos son bolsas con cadáveres. Gravísimo. Estas son las heladeras de la morgue. Acá hay bolsas, acá hay bolsas, otro, otro. Y si miran por acá, allá se ven más. Está saturada la morgue de Río Gallegos. Hay al menos nueve cuerpos tirados al lado de la morgue porque no hay lugar. Se están descomponiendo, se están pudriendo. Ahora, mientras nosotros estamos acá, esas personas que murieron hace rato del coronavirus se están descomponiendo ahí, en un pasillo de hospital en Río Gallegos. Lo acaba de publicar OPI Santa Cruz, lo compartimos con todos. Espero que lo vea Alicia Kirchner. Supongo que estará preocupada por esto Alicia Kirchner, sí. Sí, imaginamos que sí. Se supone que sí, Tato. Se supone que sí. Es una imagen realmente gravísima. ¿Cuánto se habló, no? De las bolsas negras. Hasta ahora es Río Gallegos justo el lugar. Bolsas negras que deberían estar en heladeras, o yendo a, no sé, si las incineran, no sé cuál es el destino de estos cuerpos. Lo que no puede pasar es esto. ¿Cuánto se ha ocurrido? Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Cadáveres acumulados en un pasillo de hospital. Justo en la provincia de Los Kirchner. Siguiente, dale. Esta. Ah, el Tango 01. Van a arreglar el Tango 01 para venderlo. ¿Sabes cuánta plata ponen? Tango 01, avión presidencial. ¿Cuántas historias? Siempre lo quieren vender, nunca lo venden. Terminan arreglándolo. 12 palos verdes van a tardar. ¿No es mucha plata? Y es mucha plata para arreglarlo. Lo que pasa es que es un tema tabú, Tato. Ya el gobierno de Macri era un tema tabú, el tema de la compra de un avión nuevo. Y Tango 01 no estaba para volar, estaba viejo. ¿Pero hace falta un avión presidencial? Y sí, Tato, hace falta un avión presidencial. ¿Para qué? Y por seguridad, Tato. El presidente no... A ver, puede hacerlo, de hecho, en este gobierno, el anterior, se alterna con cuando son viajes de cortos, con los otros aviones de la flota que son más chicos, y cuando es viaje más largo, aviones privados o aviones de línea. Pero Casa Militar, que es la que maneja la seguridad presidencial, ha hecho informes, de hecho, diciendo que es muy poco seguro que un presidente viaje en un avión de línea. Pero después lo ves a Alberto en cualquier lado, comiendo en una taberna, como si nada hubiera pasado. Perdón, Fede, ¿el avión tiene fallas estructurales, de mantenimiento? No, es un avión viejo, es un avión muy viejo. Ah, siento que Maglietti se despertan aviones, 12 palos no es mucho, ¿vale? La verdad es que por eso le pregunto si hay que hacer un mantenimiento, porque se ve un avión antiguo, no es un modelo nuevo, es un Boeing, pero es un modelo viejo. Bueno, por eso lo que dice Fede se intentó vender varias veces, aparentemente vale como chatarra, ¿no? De hecho una productora hizo un comercial, una película y le rompió un ala en la filmación. Me estás cargando. No, tiene un ala que está rota, la rompió una productora. ¿Qué productora? No, no recuerdo el nombre. Una productora lo alquiló para hacer un comercial o una película y le rompieron un ala. Podemos buscar eso, por favor, no lo puedo creer. En serio, se rompió un ala en una publicidad. Se rompió un ala, sí. ¿Haciendo una publicidad? Una publicidad o una película, un comercial, no, no. Ya, total... Bueno, muchachos ahorren, porque después le sacan a los jubilados siempre. Ahorren, ¿sí? Sean más modestos, gasten menos. Puesto número no, bonus track. Ya estuvimos los tres. Bonus track el día. Ah, un video viral. A propósito de los jubilados, está volando por las redes sociales este momento de Vicky Donda del año, ¿qué? 2017, ¿me imagino? A ver, Ciudad de Buenos Aires, Vicky Donda, escuchala. En la sociedad que se hace escuchar y le decimos no con los jubilados y con los pibes, no se meta. Muchas gracias, diputado. En la sociedad... Se hizo viral, bueno, siguiendo con lo que decíamos antes, ¿no? No con los jubilados y con los pibes, no se meta. ¿Dónde están todos los que defendían a los jubilados en el 2017? ¿Dónde están? ¿Saben dónde están? Están en el gobierno y están aplicando el ajuste que antes criticaban. Pero claro, cuando el ajuste lo hace la derecha es criminal, es asesino, es nazi, es autoritario, es dictatorial. Cuando lo hace el gobierno nacional y popular, dale que va. Nadie dice nada. Ni los diputados, ni las organizaciones sociales, ni los actores que antes decían con los jubilados, no. Con los jubilados, no. Me voy a la...